Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué se cuenta? Quiero darles un mensaje y es que muchas personas me están diciendo que están esperando a que bajen las casas para comprar su vivienda y yo les digo que si estás preparado no lo dudes, no esperes, no debes estar persiguiendo el mercado. No hay fundamentales que digan que vaya a haber una corrección tremenda ni mucho menos, al contrario los analistas lo que proyectan es que haya un incremento en los precios y todos sabemos que si hay inflación el valor de los activos se incrementa y el tema de las tasas de interés no va a ser que baje mucho si es que baja, si es que causa un bajón y simplemente las casas no son cualquier cosa, no son cualquier activo, son un bien fundamental, imprescindible para toda persona tener un techo, así que hay una realidad. No importa como esté el mercado, si las casas están baratas o si las casas están caras, siempre, siempre nos va a resultar caro, siempre nos va a parecer caro y siempre nos va a suponer un sacrificio comprar casas, pero a largo plazo lo vamos a agradecer porque lo que si no van a bajar nunca son la renta, o sea, las personas pueden subirte la renta a todo lo que ellas quieran, pero claro, ellas no van a venir a decirte, ven, te voy a bajar la renta porque bajó el mercado y eso es lo que hay que analizar. Hoy nos va a resultar difícil, nos va a resultar caro y un sacrificio, pero a largo plazo vamos a estar mejor, vamos a estar pagando menos por la hipoteca de una casa que podría ser nuestra que si estuviésemos rentando, porque ya les digo, no van a dejar de subir la renta. Además de esto, sabemos que hay más demanda que oferta en estos momentos, más el fenómeno de que muchas personas están viniendo de otros estados a la Florida, son factores que no ayudarían a que bajen los precios de las casas, al menos en la Florida y al menos en estos momentos. Entonces, si está pensando que va a comprar una casa muy cara y al tiempo va a irse a la mitad del precio y que está pagando más de lo que debería, no es así precisamente. Hay que cambiar la mentalidad, hay que pensar a largo plazo. Si usted piensa comprar la casa para vivir al menos 10 años en ella, se estima que todo va a estar bien y que de aquí a 10 años las casas cuesten más de lo que cuestan actualmente, incluso después de que hayamos tenido alguna corrección en el mercado. Y ya está chicos, eso es todo lo que les quería contar por ahora. Más adelante les voy a seguir haciendo otros videos de por qué vale la pena comprar lo antes posible y por qué a lo mejor en otros países no, pero aquí en Estados Unidos es preferible ser dueño que andar rentando toda la vida. Compartan el video para ayudar a otras personas y recuerden, estoy aquí en el área de Sarasota para ayudarles a comprar y ser dueños. Y que trabajamos con buenos prestamistas donde podemos conseguirle un buen negocio y unos buenos intereses para la compra de su vivienda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.